ah pues qué tal samanuchis gamer yo soy dracon y vamos a darle a este juego que es fortnite y aquí una de las muertes ya tenemos rato de no jugarlo la verdad es que ya ya no sé yo qué onda aquí y ve que estaba ese enemigo dije pues me lo aviento pues total ahí está después de un rato de estar abandonando este juego de fortnite con las voces de mis compañeros y bueno ya que había matado a ese pues que me aviento al robot también y así es como es que ese no es mío que pasó y también me lo mató como no y agarrándome todo y bueno ya nuestra partida vamos a hacer un vídeo rápido de las muertes que nos hemos aventado y es especial este vídeo van a ver al final porque porque muchos dicen que no me gusta hacer esto el enemigo se confíe y de alguna manera flanquear los así de simple ya buscamos más enemigos ahí se ven hasta el fondo y me querían llegar a agandallar me estaba matando con el pico dije no 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 y ahí vean dispararon lo que me había quedado sin balas justo en este momento y dije que ahora te mueves por andarme otro tipo a no bajó me bajó y lástima bueno en esta nos llevamos en el cótero y dije yo tampoco tengo nada dije pues ni modo a puro hachazo cuando no tienes balas nadie otra más que puro hachazo posiblemente iba a morir nos traba balas ya en otra partida se pone interesante la vez que esto de fornet después de un rato de no jugarlo yo estaba aquí recopilando para poder mejorar mis armas estaba buscando material de repente que aparece esta mujer y dije no y con todo y escudo hay de lejos bien nada más dicen que es no soy bueno y también estas pistolitas mira nada más para los que sirven claro que sí esto me agrada mucho en fortnite y bueno y aquí en otra partida más vamos avanzando íbamos cortando ese individuo que nos quería poner como una trampa nos estaba como que diciendo aquí iban a caer puñetas y que me caigo por arriba hay que saber flanquear y esto bueno no todos ya estaban hasta el nivel 159 y a nivel 24 la verdad es que o tal vez sí porque no traigo armas y fíjense fíjense esa muerte llegándole a mi amigo y lo mato claro que sí y gaches contra mi amiga y bueno pues ya en otra partida estábamos en el mapa dije voy a agarrar la scar la azotea la temía vamos en el helicóptero dije pues si no la quieren escuché esto dije que voy a ver no vas a bandallar tipejo no supone por donde le llovió y bueno aquí otra muerte porque me estaban atacando a mi cuate y dije no 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 como se cubrió con el maldito bueno la cerca y otra vez muere miserable muere ya lo acabamos de exterminar el tipejo yo quiero esto y después de repente me estaban disparando desde arriba y dije ah no ese es mío ese parece que era un boot aguante todavía no tengo arma y me quedaba sin balas dije no aquí tengo otra y de repente vio que me estuvo fatal dije ah hijo de su fin floy ahí está claro que sí no te amarte más fatal de for nice y me llegaba otra yo no en cuenta aquí se puso porque escuchaba los pasos pero no me escuchaba por donde dije donde estás está arriba lo escuchaba pero no sabía donde y de repente lo escuché ahí lo escuchamos todos y lo vi y dije ah sí toma güero no molesta que brinquen pero y aquí viene nada más está el agua está el agua y vi que estaba ahí y dije le voy a llegar si porque no está construido bueno ya que está en bot vamos a darle mata a grile ahí está mira y venía otro miren al fondo y aquí ya mejoraba esa escopeta que está en nuestro equipo pero necesitaba ayudarles y miren aquí estaba armando a los dioses padre y que llegó a hacer la defensa desde la distancia bien aquí ya me habían matado pero era crucial esta porque teníamos que sobrevivir y mataban también a mi parejita en su casa ahí 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 pero no para todos miren aquí también como estaban estos dos tipejos y dije pues me los he hecho y me echaba el equipo claro que sí ahí está me estaban haciendo el paro por atrás y yo aquí agarrando armas y bueno pues ya esto es Fortnite ya que me están pidiendo mucho eso eso de las bóvidas y las misiones la verdad es que no me interesan yo juego por el destino con mis cuates y de repente llega este árbol de navidad y dije tómalo por árbol de navidad en pleno verano claro que no y de repente esa es la parte crucial y al final éramos 3 contra 1 quedaba solamente uno y yo había matado 33 lo pueden ver a nosotros el segundo y quedan 33 antes de ganar aquí era cuando ganaría este tipo vean ajá me robaron la muerte pero no porque ya lo había matado ustedes ya sabrán eso aquí ya nada más quedábamos mi equipo y yo pero ese tipo de repente empezó a matar a los nuestros yo dije ¿dónde está? ¿dónde está? le había que empezar a disparar ¿dónde está? ¿dónde está? y ya mató uno mataron a uno de nosotros y de repente ya nada más quedábamos dos y de repente que le empieza a disparar ya había matado dos de los nuestros dije aquí está, aquí está mi cuate no lo veía y ya empieza a disparar y de repente que cae ya lo tiraste abajo y que lo veo y digo ¡ay! nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y esto es Fortnite bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy MarlenBlock y hasta la próxima